La vida es una hermosura Hay que vivir tanto aquel que dice que está solo y que está mal Quiere saber que no es así, que la vida hay nadie solo Siempre hay alguien Hay que llorar, cantar más, que sobre ellos vivieran tanto Hay que llorar, cantar más, que las velas se van a cantar Hay que llorar, cantar más, que sobre ellos vivieran tanto Hay que llorar, cantar más, que las velas se van a cantar Todo alguien que piensa que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así, que tanto hay momentos malos No pasa todo aquel que dice que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que el tiempo vuelva a caer Todo alguien que piensa que la vida hay nadie solo Tienes que saber que no es así, que la vida hay nadie solo Tienes que saber que no es así, que las velas se van a cantar Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un cantamai, el camino y el cantor Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un cantamai, y la arena se va cayendo Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un cantamai, y la arena se va cayendo Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un cantamai, y la arena se va cayendo Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo te quitan, para aquellos que abusan las almas Para aquellos que nos contagien, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecados Para aquellos que nos mostramos, para aquellos que nos contagien Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un cantamai, y la arena se va cayendo Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un cantamai, y la arena se va cayendo Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un cantamai, y la arena se va cayendo